Muy buenas a todos, ¿qué decía aquí cuando comenzaba este juego? Guapísimos, aquí MakotoSeñorTin77 No, decía Marios del Señor, no, decía Fontaneros Fontaneros más prestigioso, conocido en todo el mundo ¿Crees que vas a salir a iroso? A ver, espérate Muy buenas a todos, Fontaneritos del Señor ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Super Mario Maker 2 Y en esta ocasión vengo por aquí acompañado de un amigo muy especial Para jugar juego en línea, que nunca les he traído este juego en línea Y pues estoy aquí con el buen Imigbo Games Jejeje, pero ¿qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Y yo que me alegro Bueno, bueno, bueno ¿Qué tal estás compañero? Muy bien Aquí haciendo de Fontanerito contigo, jugando al Mario, ¿no? Hemos estado calentando un ratillo El Mario Maker Ahorita estábamos calentando y van a ver una sorpresa en este juego Está sorprendente, ¿verdad? Cómo nos encantó ahorita Sí, sí, acabamos de echar aquí un competitivo Y bueno, le estoy dibujando ya la siguiente Vale, vale, dale, dale Vamos a jugar a Super Mario Maker a 5 FPS Jejeje, oh, pero eso era la sorpresa Ya lo estás diciendo Jejeje, he hecho un spoiler No sé, creía que la sorpresa era otra Bueno, pues sí La sorpresa es que estamos jugando en línea Y pues no pensamos que nos fuera a ir tan mal Vamos como a 5 FPS Y así vamos a jugar Así vamos a jugar Es como jugar modo extremo, ¿verdad? Sí, 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 desde luego Le sube esto a la... Eh, eh, un helicóptero También lo quiero ¡No! Me la has quitado ¿Cómo se utiliza el helicóptero? Ah, espérate, hay otro Hay otro, hay otro ¿Y esto cómo funciona? Oh, mira, mira, mira El helicóptero El R O sea, el R y subo hacia arriba Bien, bien, bien Yo no sé si ustedes habrán jugado con sus amigos a este juego Pero díganme si también les va así de lagueado Porque no se me hace normal, ¿eh? No, la estamos jugando aquí, ¿eh? Eh, intentando llegar tan lejos volando No sé si habrá suelo Vale, sí, sí, sí Ahí suelo ¿Y cómo será? Dale, dale Entra tu No, tú, tú, tú Jejeje ¡Ay! ¡No! De mi helicóptero No, no, era así ¿O sí? Bueno Yo Ahí te dejo No, sí, yo ya perdí también Hemos perdido el helicóptero No sé si se podía No, no, no No, no, no No brinca No brinca por las paredes Te digo Es el lag No brinca por las paredes Ya me morí Yo estoy a cámara lenta, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Que se corría con la I, ¿no? Sí, con la I Vale, ya No brinca por las paredes Y le estoy presionando, ¿eh? Se escucha aquí en un micrófono Que le estoy presionando con ganas Me he caído Dime que te moriste No, no sé cómo ¡Ah! Ahora sí Hay muchos pinchos ahí abajo Yo creo que tú no me callas A ver, ahí estoy otra vez Llegaste a un checkpoint, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué va? Estoy detrás tuyo ahora Ah, bueno Pues es que Así es más divertido A ver, a lo mejor Aquí hay un secreto, ¿eh? ¿Me voy a ir por aquí Por abajo? Ojo que sí, ¿eh? Ojo que había secretos Y voy Ahí voy con los super secretos Del Mario O sea, hay Moneditas y cosas ocultas En los niveles también No, pero no te chocas Con esa cosa Con los pinchos Mmm, la verdad Sí, me he vuelto a chocar Ojo, no El lag El lag de mi cubo Es que se acerca Y me da lag A ver, vamos por aquí Casi me caigo No, llego No, me estorbo Me estorbo A ver, puedes subir aquí ¿Viste cómo me estorbaste El salto? Sí, sí Estuvo buenísimo, ¿eh? A ver, ahí voy A ver ¿Viste? ¿Eh? Tengo todavía mi sombrerito Crack Estoy tan crack Que ni me veo ¿Dónde estoy? Que me empujas Es que así Ir con sombrerito Me la estás mirando Que esto es muy pequeño Me ha tardado aquí ¡Ay! Con sombrerito Ya es más fácil Me he caído Seguía por ahí abajo Se puede seguir por aquí Pero no te lo recomiendo mucho ¿Y eso? Oh, bueno Yo sigo con mi sombrerito Mejor, ¿verdad? No, no, no se puede Voy a tener que suicidarme No se puede Hay pinchos Miren, miren Estos 5 FPS Se pueden sentir, ¿verdad? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Bien, perfecto Ni la Play 5 Tiene estos gráficos Y esta calidad Es que Nintendo Aquí sí nos decepcionó Dice Inmikbo Que va a pedir reembolso ¿Eh? Porque se acaba de comprader el juego Yo grabo el video Y pido el reembolso ¿A dónde está la meta? Que ya llegué al final ¿De aquí? ¿Ya ha llegado al final? Pues ganaste, creo He ganado He ganado el primer competitivo Inmikbo Contra Makoto En Mario Maker 2 ¿Cómo? No se puede hacer aquí Un salto de estos De culo Monumentales Sí, hacia abajo El salto de culo Sí No, pero era Levantas y hacia abajo El pincho esto Me mata Me da siempre Bueno, yo ya estoy Súper feliz aquí en la meta ¿Te espero o qué? Dale, dale Enter si quieres Si ya has terminado No Hay picos Hay picos Los desgraciados Pusieron picos en la meta ¿Eh? Sí Bueno, pues no es que has llegado ya Sí, sí Pero ya llegué Sí, ya Ah, es verdad Jajaja Porque ya está bien Que muriera ahí Mario Time Pues creo que yo casi llegaba Pero es que había un trozo Que sin el helicóptero No se podía pasar Ay, ya Y tú este Tú elegiste a Luigi O te lo pusieron Porque sí No, no Me lo han puesto Porque sí Jajaja Bueno, pues así mejor Somos Mario y Luigi Hasta de hecho Tú, Avatar ¿Por qué está más alto, eh? Eso es genético Eso es genético, ¿no? Bueno, pues Estuvo sorprendente, ¿verdad? Qué buena partida Competitiva Sí, sí A ver Si es la siguiente La gano Llevas una racha aquí Que no veas Ya, ajá Ya llevo ganadas varias Pero bueno Esta es la primera Que grabamos A ver Un castle Tradicional Va a ser tradicional Ah, mira Pues sí, es tradicional Aquí somos Antiguos Antiguos Aquí no está El salto de culo Aquí no Un poco El helicóptero Uy Vaya Pensé que daba tiempo No, pues no No da tiempo Y menos con el aje, ¿eh? Crack ¿Seguro? O sea, si voy a tope Tata, 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 tata Puah Sí, sí, sí Da tiempo Uh Hasta luego Se lo llevó, ¿eh? Ojo Uah, me he cogido Ay, me he cogido la planta Tenía ahí Madre mía Parece que está haciendo No, 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 no La planta, la planta El huesito Es que hay de todo, ¿eh? Sí, sí, sí Hay de todo No, este no nos lo pasamos Ni, ni Nunca No Hay que ir subiendo Con las balas, ¿o qué? Yo no sé, pero Ya, ya, ya vi Ya vi Es para la derecha Para la derecha Aquí hay una Z Pues hay que agarrar la Z Del principio Ay, casi llego ahí arriba ¡No! Bueno, pues este Está todavía más difícil A 5 FPS, ¿eh? Sí, ya ves Allá la regué Aventé la Z Por otro lado Uf Está tenso el asunto ¿Estoy? Esto puede que lo ganes Por primera vez No, no, no Huesitos No me hagas eso Por favor Por el amor de Dios Sí, pues de momento Voy bien De momento voy mal ¿Pasaste toda esta parte En la del rodillo? Sí De pinchos Ah, es un crack Yo he ido corriendo En plan No mires atrás Y... Ha funcionado Yo voy pasito a pasito Calma, calmadito Uh He encontrado aquí Y lo de disparar el fuego Ya tengo checkpoint Tú ya... No, no ¿Cogiste el checkpoint? Sí Yo no Soy tonto Soy tontísimo No tengo checkpoint Y me voy a morir Has entrado sin el checkpoint Ojo, yo me estoy enfrentando Un boss ahora Ojo ¿Qué viene? Ojo Ojo que lo ganan mismo Ojo Tú estás todavía Ahí dándole O estás viendo Estoy saltando entre la lama Yo llegué con florecita y todo Lo he liado ¡Ay! Y llega... No, tío Lo has matado tú ¡Esa llave es mía! ¡Quítale! Eso no vale Pero si lo estaba matando yo Y me roba la llave Bueno, y también entras tú Ahí está ¡Gané! ¡Gané! Esto es un robo ¿Cómo llegué de último minuto, eh? Llega Me roba el boss Y la llave Estuvo sorprendente Pisa la cabeza De último minuto Y caigo Y caigo En la meta Madre mía Sin checkpoint, eh Sí, sí Bueno, pues ¿Qué te pareció, eh? ¿Jugamos uno más? Venga, venga A darle uno más Uno más, uno más Este nivel me ha gustado igualmente Lach y todo, eh Estuvo guapo Incluido con el lag Imagínatelo Como hubiera sido sin lag Es que con lag O sea, sin lag Tiene que estar bastante guapo A ver Ambos tenemos Como que la misma playerita De Nintendo, ¿no? Sí, no sé Como se personaliza eso Como me acabo de comprar el juego A lo mejor es que hay que jugar El modo Modo historia, ¿no? Para personalizarlo A lo mejor Vale, sí Gana quien llegue primero a la meta Ojo, este está más lento aún, ¿no? Y suena la música de los pingüinos De Madagascar Los pingüinos del Galaxy Cuidado que te cae ahí granizo Tenemos que esperar a que la concha llegue, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí Tengo entendido O sea, tú te podías meter en otro tubo Pero elegiste el mismo que yo ¡Ah, verdad! Révete por el de abajo No había dado cuenta A ver, ¿a la concha qué horas va a llegar? Venga, venga Venga, ahí está Vale, ahora es que cada uno tiene su espacio Cada uno tiene su sitio Pues no te veo yo justo ¿Tú me ves ahí? Sí, al ladito Pues justo mi cámara no te enfoca Es más Tengo mi careto encima de mi personaje Ahora mismo la gente no ve nada No ve nada Bueno, 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 las lianas y todo Ojo Ojo que me lo paso Madre mía Me decían Tarzán Ojo que esa nube No podía saltar en esa nube Oh, no, 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 no ¿Has saltado en una de las nubes del fondo? Sí, sí, sí He saltado en esa nube No se puede saltar ahí No llegas, no llegas, no llegas Yo me he caído igual Sí, sí, sí No llegas Pero ¿cómo se supone que llegó hasta allí? Es lo que yo también quisiera saber Se llega No se llega, no se llega Otra vez Aquí no hay mega saltos Ni helicópteros Ni nada, ¿no? No sé Ah, sí, ya sé A eso, justamente No se puede Me caí otra vez Bueno, Mikbo Si tenías una oportunidad de ganar Es esta, ¿eh? Pues acabo de De lograr más o menos ¿Qué pasa? No, 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 no A ver, ¿cómo lo hiciste para subir aquí? Cuéntame el secreto Me he soltado con muchas ganas Yo también, ya está Me he soltado con muchas ganas La verdad es que no sé qué he hecho ¡Ay, voy! ¡Tú puedes! No pudo Esta vez no fueron tantas las ganas Yo creo que es como coger carrerilla, ¿no? También en la alianza Sí, sí, sí De abajo, para arriba Sí A ver, aquí Aquí es donde se tiene que coger carrerilla Me recuerda al Fall Guys Los balancines Los balancines Ahí está Sí ¿Ya llegaste? Casi Casi Wow, no Estas cosas las odio Eso, perfecto Pues yo sigo aquí de Tarzán Y yo al principio pensé que era muy fácil Ojo, que parezco un changuito Que parezco un changuito Mario aquí Vale ¿Llegó? Aquí entre liana y liana ¿Ves que se va moviendo entre liana y liana? Eh... Sí Eso está guay Vale, llegué, llegué No ¿Llegaste a la meta? Esta parte no He llegado a la siguiente zona Y cada vez estoy más bajo, tío Cada vez estoy más bajo En vez de ir para adelante Voy para atrás No, no puedo creerme Yo tengo toda la Fenty, eh Que en alguna de estas vas a ganar No puede ser ¿Es el lagazo? ¿Es el lagazo? ¿Lo sentiste? No Bueno, bueno, bueno Pues me acaba de dar aquí de todo, eh Me dio el soponcio O sea, lagazo no O sea, voy lagueado siempre No, pero de repentito Hubo un lagazo más fuerte Eso no me he fijado ya Estoy sufriendo aquí a 5 FPS ¡Ay! Y encima con lo del hielo Que va como deslizándose ¡Ojo! Que ya pasaste toda esta parte No me lo puedo creer, eh Esto está súper difícil Lo de los balancines Y aquí no hay un checkpoint Es que estoy viendo Que en una de estas Me voy a caer al infinito ¿Hay checkpoint? Dime que hay checkpoint Tengo una llave Ahora que hago con esto Hay la llave que casi se cae Tengo que bajar hasta abajo, ¿no? Hombre, no No me digas eso, eh No me digas que ya ganaste No, no, no Solo tengo que bajar, ¿no? ¡Hola! Te estoy viendo No, ya ganó Ya ganó y me... Yo es que a ti no te veo, eh Oye, yo espero que la puerta esté abajo Como la puerta estuviera arriba Ya no vi ninguna puerta abajo Ahorita que lo mencionas, eh No me trolláis, eh Ya no vi ninguna puerta abajo, eh La verdad No, ya se nos está acabando el tiempo A ver, a ver Yo espero que abajo hubiera una puerta ¿Puedes dejarlo presionado el botón en los de estos o cómo? Yo voy con el sprint de la ida que me he dicho Pulsado y luego salto lo más justo posible Ah, sí, aquí hay una puerta ¿Qué puerta? Sí, 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 hay una puerta abajo He cogido una moneda gorda Tuberino Otra vez, ¿viste? ¡Es el agazo! ¡Lo vieron! ¡Lo vieron! ¡Lo vieron, chavales! ¡Es el agazo! ¡Es el que me produce Mikuo! ¿Ganaste? No sé Creo que sí Oh, bueno, queda poquito De nuevo Queda un minuto para que termine el dinero O sea, si no gano yo ya Oh, no, el hielo, el hielo, el hielo ¡Hielo, el hielo, el hielo! ¡Uf! ¿Qué es esto? Tú puedes, Mikuo, tú puedes Yo, yo conciente Lo digo hasta la estrella La vez que tú agarras algo me da un agazo, ¿eh? En serio, te lo juro ¿Eso te pasa a mí cuando... ¿Te pasa a ti cuando yo agarro algo? ¿Qué es esto? Que caen rocas picudas Y aquí en puesto Creo que estoy más mal yo que tú Luz angelical La llave, ahí está Pues cuando quieras, gano ¿Ya ganaste? Creo que sí Ahí voy Vale, dale, dale Estoy intentando caer en la punta de... De la bandera Ahí voy Al siguiente Pues me perdí medio mapa, ¿eh? Aquí no sé ni cómo le hiciste para llegar tan rápido Dime, se te quitó el lag En la punta Mikuo ha llegado a la meta No, yo he ido con lag todo el rato Pero me he acostumbrado, creo Me he acostumbrado Me he perdido en esta zona, ¿eh? He ganado una Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bastante guapo Para finalizar el video, ¿no? Sí A ver, el juego está guay Pero va como súper lento, ¿no? Sí, o sea Esto que nos lo digan en los comentarios Si juegan con amigos Les pasa esto O solamente somos nosotros Si saben algún truco Para que vaya rápido Tener mejor internet, ¿no? Pues no sé Bueno, yo lo he conectado por cable Pero no he notado mucha diferencia Yo lo tengo de por sí así Así que... No No es eso Sino que siento que son los servidores de Nintendo, ¿eh? Una queja a Nintendo por esto Sí, que además es un depago, ¿eh? Que ni siquiera son gratis Pero de todas maneras Yo creo que estuvo súper divertido Esperamos que les haya gustado Este video de Mario Maker Y yo creo que nos grabamos otro, ¿no? Sí, yo creo que podemos intentar otro Vale, vale Pues esperamos que les haya gustado Ya saben Suscribirse Dejar un buen like Se agradece Y pues aquí abajo En los comentarios Y también en la descripción Les voy a dejar el canal de Inmigbo Por si quieren pasar a checarlo También sube videos de variedad Y pues una que otra cosa Que ya no me acuerdo ni que sube Ese juego es reloj de ganas No, pero Que sube el juego, sube juegos Pásenlo a checar Y pues sin nada más que decir Muy importante 3000 likes Y la siguiente vez Jugamos en muy difícil Muy difícil Estamos jugando normal, ¿eh? Sí, sí, está en normal Tenemos todavía difícil y muy difícil Ahí por encima Para checar todavía Cómo nos baila Así que bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao 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 Chao